Estos son los 120 segundos del Gato desde el Triunfo de América. Ofrezco disculpas por la voz, me quedé difónico durante el partido, pero no podía pasar por encima este partido bonito que acaba de jugar América. Partido redondo, un partido con unos picos altísimos de varios jugadores. Ojo, volvió Segovia y volvió la seguridad a la zona defensiva del cuadro Escarlata. De ahí en adelante, Velasco por salida, bien Marlon Torres respondiendo. Pero me quiero detener en la zona de volantes. Lo de Sierra hoy fue fantástico. Fue el Sierra que siempre se vio el año pasado. No el Sierra que había comenzado este año. Un Sierra tranquilo, seguro, siendo la figura del partido junto a Matías Pizano. Pero un Sierra que no solamente cumplió en defensa, en recuperar, sino que además cumplió en ataque. De hecho, estuvo en todas las jugadas de gol del cuadro Escarlata. Lo de Pizano hoy para quitarse el sombrero. Matías Pizano viene hace rato siendo un genio, siendo un jugón espectacular. Y Dubán Vergara sube en su producción. El Dubán que encara, el Dubán que se proyecta, el Dubán que quiere estar pisando el área. Y eso es lo que se le pide a este jugador. Y Jesús, que lo meten en primera línea de volante, pero juega más adelantado, hoy se convierte en uno de los manejadores de la América. Muy bien, Jesús Cabrera. Me quedó veniendo Adrián, sobre todo en la segunda parte, porque el Adrián de la primera todavía buscaba. Está falto de distancia, está apresurado Adrián Ramos. No sabemos qué pasa con él, pero no quiero quitarle méritos y esperar a este jugador que todos sabemos lo que es capaz de dar. Arrieta por derecha, todavía cumple en defensa. Le falta un toque en ataque. Pero, en términos generales, lo de la América hoy ha sido buenísimo. Pedíamos un partido parejo. Hoy lo ha tenido el cubano americano. Esta es la América que se reforzó bien y es la América que todos esperamos continúe. Dale, reto y comparte. Gracias. Gracias. Gracias.